¡Suscríbete y activa notificaciones! Hola chicos, ¿cómo están? La HablaRex y vamos a hacer un video un poquito diferente al canal que de fondo ven el juego de Resident Evil 2 de remake de PC que lo jugó un poco y me ha gustado bastante cómo está la optimización del juego en PC me ha encantado, pero vamos a hablar de un tema de un youtuber que ha dicho prácticamente una cosa que no sé que tiene pies ni cabeza van a escuchar primero el audio para que se enteren y voy a tratar de ser lo más respetuoso posible y colmado trataré de hacerlo porque está difícil, he tratado de grabarlo tres veces y me está resultando difícil escuchen lo que dice actualmente, ya que no estamos ante un juego nuevo como tal estamos hablando de una versión mejorada tanto gráfica como técnica como jugablemente de un título que tiene más de 20 años por lo que sabemos a la perfección que el juego en sí es excelente ahora bien, lo que puede echar para atrás es su precio de lanzamiento ya que desde Crapcon lo han colado a precio de triple A nuevo el juego sale al mercado por 60 euros de forma oficial algo muy distinto a lo que ha ocurrido en otros casos similares como puede haber sido el de la Spiro Trilogy o el de Crash Bandicoot que ambos productos se han lanzado al mercado en un pack con tres juegos y a precio reducido algo que no ocurre en el caso de este Resident Evil 2 sí, yo creo que ya saben quién es la persona que está hablando en el audio y les parecerá, me parece que se, no sé, yo aprecio mucho sus comentarios como a muchas personas que analizan juegos, pero esta vez, con todo respeto, te la cagaste en grande sí, la tontera que ha dicho que el juego Capcom se la ha colado como un triple A me parece una cosa que no está en lugar porque prácticamente lo que han hecho con el Resident Evil 2 es un juego nuevo y él está comparando el juego nuevo con un juego antiguo de 20 años dice que este juego es de 20 años me quedé como que, no sé, no sé qué está pensando y prácticamente me pueden llamar loco pero eso es una comparación muy, muy exagerada parece una, para decir esa tontera, para decirlo de una manera o esa estupidez, no sé, compararlo con el Crash, con el Spiro el Crash, tiene las mecánicas parecidas en ambos juegos tal vez mejoraron los gráficos, les pido también por el factor nostalgia pero el Resident Evil 2 remake, llamarlo prácticamente con un juego de 20 años es mucha desinformación que está dando que parece que este, no sé, no sé qué está pensando, para decirlo de una manera y estoy tratando de respirar y aguantarme de decir una cosa grande porque me parece bastante tonto porque el juego en sí es un remake muy digno de admirar ojalá que tomen en cuenta muchas empresas de hoy en adelante que hacen refritos y remaster y remake que prácticamente algunos son pobres para crear cosas que de verdad valen la calidad y sinceramente, si este juego no fuera Resident Evil 2 fuera ni Leo ni Claire aparecieran muy bien, podría llamarse Resident Evil 8 simplemente ponen otros personajes y se llamaría igual las gráficas también, los dos no sé dónde ponen las comparaciones habla también cosas, por ejemplo cosas que dice de esta cosa y que advertencia le voy a decir para que sepan o menos si no saben escuchar advertencia sobre Resident Evil 2 Remake el título ese que siempre pone en los videos ya tal vez sepan quién es y pone algunos puntos buenos sí, algunos puntos buenos por ejemplo, qué sé yo posiblemente el costo del juego que está un poco alto y aún así el costo me parece bastante adecuado tal vez hay páginas que lo cogen con $50, $50 quién sabe, hasta baje de precio me da ganas de comprarlo cuando baje de precio porque en pre-estreno creo que últimamente los juegos no valen la pena porque algunos bajan subidamente de precio tú lo compras ese precio y bajan como la mitad la semana o dos semanas eso podría decir que sí puede estar un poquito alto pero para un juego que es prácticamente cero está bien, está bien el precio especialmente está bien para el público final tal vez está un poco alto pero lo puedes conseguir en otras páginas creo que hay páginas que te encuentran $36 ahora mismo una gran ignorancia perdóname pues lo voy a decir ignorancia del mundo de videojuegos porque eso de comparar un juego viejo y un juego muy nuevo que prácticamente lo han rehecho de cero prácticamente lo más que son referencias y voy a decir que el juego tiene Dios mío eso me parece una remena estupidez si fuera un juego por ejemplo como el Crash Baricom y que de repente le han hecho cosas podía pasar un poco podría pasar un poco porque tiene casi el mismo tipo de mecánicas casi en el mismo aspecto y solamente hicieron ciertos arreglos y aún así el Crash Baricom me parece un juego el remake que hicieron estúpido lo que ha dicho es estúpido idiota inconsistente informa de una manera informa muy mal a la gente está informando pésimamente a la gente y haciendo que la gente piense si no ha visto el juego dice ah no este juego fue de hace 20 años y está con esta gráfica por favor por favor deja de hacer esta estupidez deja de estar usando no sé qué para poder comparar este juego con el juego viejo si vienen con skins está bien puedes criticarlo porque son tal vez micropagos que vendan skins y aún así es una versión deluxe que vienen con skins a mí no me importa si Claire tiene ropa vaquerita o de vaca lechera o Leon tiene ropa de stripper o de soldado de no sé dónde o de policía de los años 30 o lo que sea eso son cosas agregadas si la gente quiere pagarlo págalo esos son micropagos que la gente si quiere lo compra si no no lo compra así de sencillo no son no afecta nada el juego me podría decir si es un micropago que de repente estaría de ver a una arma chetada para el juego que con ese micropago que consigues esa arma ok ahí te lo doy toda la razón pero si son skins de pago la gente que lo compra y si no no lo compra el juego a mí el juego base está muy bien pero que vengas con la estupidez grande de decir que este juego porque tiene 20 años la versión original a una versión remake que está prácticamente hecho de cero y le estás comparando y que el precio no vale la pena porque el precio de este juego salió 20 años o sea no sé que tiene con una persona con dos dedos de frente o con todos los dedos o no sé cuántos dedos puede ver ya la diferencia del juego y puede ver que prácticamente estás y vuelvo a repetirlo y como loro estás desinformando a la gente por favor deja esa estupidez o actúa como un canal de análisis actúa como una persona que puede ver las diferencias y no criticar todo lo que salga en la industria del videojuego y creo que estoy repitiendo tanto de esto así que voy a dejarlo hasta aquí porque si no este video se forma a lo largo y... ¿qué opinan? ¿qué opinan de este youtuber que supuestamente es de análisis que ha hecho la reverenda cagada y se ha esmierdado? sí, se ha resbalado se ha embarrado y se ha resmierdado prácticamente lo que ha hecho este youtuber con esa soberana análisis que ha hecho porque a veces hay que admitir que la industria del videojuego hace cosas bien cuando lo hace bien cuando lo hace mal hay que también admitirlo pero esta vez lo está haciendo bien por ahora no está mostrando el Resident Evil 2 Remake signos de ser un mal producto al contrario se muestra que está siendo un buen producto inclusive puede salir que se yo los Resident Evil 3 el Verónica que a mí me encantaría que el Verónica me fascina mucho que hubiera un remake de ese y... no sé qué más decir bueno like favoritos si les gustó el video perdónenme que estoy ya desesperado pero esto me da mucho enojo y... comenten comenten qué les parece esta estupidez que dijo este youtuber y muy probablemente mucha gente lo sabrá quién es pero no oiré el nombre por respeto y... nos vemos en otro video chao y será otra cosa totalmente diferente hasta otra y... ya... ya... Gracias por ver el video.